Hola, soy PabriusX, estamos en el... digo PabriusX, PabriusX, en el canal de Shura Seis 31 Y ahora, también estamos con Miss Peach, la más linda de su canal, de ninguno más Y... Desdichado Dale, dale Sí, estamos jug... bueno No, está Carlos jugando... algo... un juego, un video, un fun juego, signo de interrogación, porque puede ser cualquier cosa Puede ser 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 Si... son de 5 coben, cobeno, pero porque vamos a hacer en este video, vamos a hacer algo un poquitico vamos a cambiar un poquitico vamos a hacer 5 preguntas muy serias, ¿cierto? 5 preguntas muy serias porque te estás en el de tu línea para que regrese a tu línea tu línea es muy brega tienes que regresar a tu línea pero no importa porque su línea es muy muy gruesa ¿ok? pero eso son preguntas preguntas serias aquí las tengo escritas en el blog de notas los tres hemos concertado aquí en su pequeño debate con las mejores preguntas y arranquemos con la primera yo las voy a leer la primera que va a contestar va a ser Miss Pitch va a seguir Pablo y por último contesto yo ¿y cuándo empiezo a grabar? Dios mío no, mentira la pregunta bueno bueno, primero ¿cuánto crees que mide el punto de la tanga X? medido en cuartas empieza Miss Pitch ¿unas tres cuartas? ¿tres cuartas? qué generosa así, viste pero no sé no sé cómo se mide eso con la palma de la mano desde el meníquio hasta el dedo gordo ah, vale muy vale bueno, ok a ver, tú Carlos ¿cuántas es la pregunta? es diferente yo lo he visto en vivo entonces tú nos puedes decir con exactitud ¿me equivoqué? ¿o le erré? ¿o no estuve? entonces no sé no sé para mí medirlo con la mano cerrada pero eh, en cuartas ¿qué? decime en cuartas yo diría que dos ¿y dos? y un dedito ¿y un dedito? pero Pablo que responde no, yo digo que bueno, vamos a ver me hace el favor si usted no me navega con evasivas y con otras cosas esto es un video serio y necesitamos unas respuestas concretas discúlpame, discúlpame eh, yo es que no sé yo te puedo decir cinco, mira si quieres es que es que eso ya si hablo de mí mismo obviamente que voy a cuidar para más y se está cayendo Raquel se le cayó el escape a Raquel se está cayendo pero en algún momento se cayó ah, qué tristeza ya volví pero ya ya volví ya volví ya volví digo yo ay, desdichado bueno alcanzo la otra pregunta y me quedé con la duda que si el dedito era así diciendo el dedo así del lado es el mení el mení queda de lado bueno así le rebastó pero por poco más pero ya es paro de cinco cuartas el hombre está bajo los efectos de algo no, pues yo digo que si hablo de mí mismo obviamente es el primero para más no sé tiene que hablar de otro no no bueno segunda pregunta segunda pregunta vamos sí 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 qué personaje o momento de los videojuegos a excepción de megaman te recuerda más a pablo 6 empieza mi speech ok bueno yo jugué hace poco el world of war el fantasma de esparta sí lo voy a decir en español porque si no me regaña si lo digo en inglés mi mal inglés claro y este hay un momento cuando este Kratos va llegando a a su ciudad y entra así con unas chicas que están ahí sí ven para ti Kratos Kratos entonces entran a una habitación y desde afuera de la vida alegre y desde afuera lo único que se puede ver es hay una cama se ve un poco de la cama y se escuchan ruidos entonces hay chicas haciendo fila afuera entonces tienes que dar una combinación de botones y dependiendo si lo haces bien pues termina con todas si no pues algunas chicas se van a decepcionar me recordó porque a Kratos y cuando yo lo hice mal y se fueron varias decepciones jajaja ah esa decepción a mi me le recordó a Pablo y Kratos sí a cuando me puedo cumplir sí eso me jajaja en los dos cuartos también hay algo así pero es con una estatua de un angelito las estatuas donde le sale el agüita por el el chiche chiquitico cada vez que tiene éxito el chorro se acrecenta si es cierto si yo te conté y eso te recordó Pablo no a mí pues para mí para mí el momento así como que más me recordó es en en un juego de así como de beat em up donde hay un nivel no es un arcade hay un nivel como en la playa y hay unos enemigos que andan en tanga y en chanke en en serio wow si andan en tanga con unas gafas oscuras y con unas sandalias de color y los hombres son así como bien definidos los músculos y también en super y también super street fighter 4 digo street fighter 4 usted lo tiene el último el último jefe se llama set si si se llama set solamente por una tanga la misma la misma definición de la musculatura la misma si tiene su dar a razón me lo había pensado así como me conocen si 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 hola eh alguno de ustedes está jugando algo y se acordó eso se parece a mi nunca nunca le pasó si pero no en videojuego pero ahora no lo puedo decir porque hay niños en donde hay ahí a que pueden ver este video si bueno pues se pone en la descripción que no es apto para para menores y listo ok ponelo dale bueno si es la segunda evasiva que nos da o sea siempre va de la pregunta si no como que yo igual responde con alguna frase algún chiste ligero pero siempre va de la pregunta ¿se ha dado cuenta? si 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 quiere ser el inocente en los videos si quiere ser inocente una frasecita de él o alguna cosa yo soy bonito listo eso como es vamos con la tercera pregunta a ver tercera pregunta ¿qué te da más miedo? una noche en Silent Hill o enojar a mi speech lovely one dígame es peor obviamente esa es una pregunta bastante obvia no sé si tiene truco o algo mi speech usted se conoce ¿qué es peor? eh hacérmelo hacérmelo sí eso pablo obviamente hacerle en hogares es muy duro es difícil de llevar ¿entendés? ajá viste que es que se está tomando muy en serio Carlos el hecho de que es que es un video es un es un video serio es un video serio esto que fue nada de risas van a hacer ustedes a sugrar a la risa de ahora en adelante ¿sabes? sí es que el FBI sí va va a censurar también perfecto yo no sé yo también yo no sé si quieres más miedo de esos esos esas enfermeras con cuchillo en mano esos muertos chiquiticos pues es que mi especie en hojada es algo uis de verdad no son no son nada esas cosas no son nada no 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 nada mentira yo soy un chiquitito chiquito 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 bueno cuarta pregunta a esta es una pregunta que pablo sex me hizo a mi que si chiquito aprendió a modificar su 360 no para juegos sino para poder instalar videos de neurótica ¿qué responde mis pitch? para jugar para ver videos de neurótica si usted cree eso si pero bueno viene implícito la cosa ahí ¿entendés? porque él puede es capaz de jugar mientras mira eso si claro que entiendo lo tiene que no juega con él mientras ve si definitivo hace el como dice este chiquito agárra mi soy ya lo o sea que ustedes piensan que yo cuando muestro los juegos o sea los discos que están ahí los discos no contienen juegos sino películas de neurótica pues nunca mostraste ningún chibi mostraste la cajita exacto así que hay algo algo bastante entonces estoy lleno de discos de neurótica eso eso me mhm ese que mostraste últimamente de blue dragon creo que adentro el disco decía con la fuerza de un dragon y vuelas así 3x o 4 por eso dicen ustedes que les buscan una manchala ajá si de hecho el otro día que usted haga más de acuerdas que agarraste un disco y dices ay este que está pegajoso ya vengo lo voy a limpiar teoría pescado si dios si 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 pero serio serio perdón no sabes que solemnidad sobre todo sé que tu sé que tu línea es pero otra la línea a ojalá la otra también por favor quien te pregunta otra vez de palus ex para shura 631 ok que es más rápido pasar el primer nivel de super mario bros 1 o una faena con shura qué responde mi speech yo creo que pasarse el juego entero es más rápido ay si remato ah ya ya ¡Ya! ¡No, no, no, es cierto! Sabe... Sabe mucho! Sabe mucho... No, 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 no. Quise decir, perdón, me equivoqué, si me pregunté que la pregunta, no, 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 claro este... Ehm... Ehm... ¿Qué? Ehm... 50 o 50 50 o 50 Yo voy a ser completamente honesto Es más rápido el nivel de Mario Bueno, ahí te quedámonos con la pregunta La pregunta extra Que me empieza Pablo Usted tiene una pregunta extra planteada, ¿cierto? ¿Cuál es? Ah sí, yo quería la ver así Por curiosidad si alguna vez usaste el nuevo vibrador del juego O sea, yo estoy Para batir huevos Y hacer huevo frito Digo, revuelto Bueno, hay varios juegos donde está la opción de probar el vibrador del control Que usted lo puede poner y queda vibrando con el tiempo que usted quiera Si no saben huevos, pues no es la forma que usted lo está diciendo Ah, bueno Muchas gracias, Pablo Y la sensibilidad me aprecia bastante Y tampoco es para cocinar, pero siga entonces Raquel con la próxima pregunta ¿Choco? Pero yo no hay más Ah ya, no me pasé a 5 en la extra de Pablo Ah ya 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 ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Alguien sabe? Bueno, mucho tiempo Mucho Bueno, entonces muchachos, cada uno salude a sus suscriptores favoritos Empieza mis pichas No, es que yo no tengo favoritos Yo a todos los quiero igual Ay, no, para ser reina de belleza, pues Buuu Sí, de verdad Buuu De verdad, yo a todos los quiero 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 Que diplomática Vamos, Pablo Yo le mando muchos saludos a un usuario que me gira en inglés Que es FabiusX Visite en su canal Que es el más mejor Y le ponen sus pulgas arriba Y wea Pero ese FabiusX es medio pesado No, es bastante Pero igual es, bueno Para mí Para mí Para mí Para cantar no, ¿verdad? Por eso creo que ese FabiusX Como que para cantar no, para cantar se le da muy bien A ver, bueno Entonces vamos a despedirnos Muchas gracias a todos por el video Para que se hayan disfrutado con estas pregunticas Si tienen alguna otra pregunta Que quieren que hagamos En otro video Pueden escribir la pregunta De este mismo tipo, así bien serias Y vamos a despedir Con una canción de mi grupo guauquito Que es Maná Un, dos, tres Como quisiera Poder no te dice nada Como quisiera De mi aflicción Ahora entiendo lo del pollo muerto ¿Por qué no me avisaste? Para sacar más los ojos ¿A qué hora entiendes lo del pollo muerto? Sí La mató un montón Empezó No, ya Adiós Ya Comenten Comenten su... Comenten su comentario Comenten su comentario Y pongan la pulga arriba Una pulga arriba Porque si ponen pulga abajo Dile lo que pasa, Pablo Cada vez que ponen una pulga abajo Ah, un chino muere Un chino muere en China Cuando muere Porque pone la pulga arriba Y la pulga abajo ¡Pulga abajo! Pulga abajo Chau 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 Chau